Comerciantes del primer cuadro en Minatitlan solicitan la implementación de estrategias de seguridad que se enfoquen a recorridos en horarios específicos, lo que podría generar la afluencia de clientes que ha disminuido con base al tema de la delincuencia, reveló el presidente del grupo enlace empresarial Moisés Torres. Dijo que calles como Miguel Hidalgo e Iturbide, son las que con urgencia requieren la presencia de personal preventivo manifestando que existen comercios que tienden a cerrar sus cortinas entre las 9 y 10 de la noche bajo el riesgo de ser blancos del AMPA, pues difícilmente se observa una patrulla del sector. Pues que haya más seguridad, lo que nosotros como comercio necesitamos es que la ciudadanía tome confianza en venir al centro de Minatitlan, que vea que si hay rondines tanto de la ciudad de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal y la Policía Federal, pues sería bueno. Vemos muy pocos rondines en ciertas horas picos y nosotros sí le pediríamos a través de ustedes que a todos los medios de seguridad que hicieran rondines de 6 a 9 de la noche, que es cuando más solitaria quedan estas calles, lo que es calle Bolívar, calle Hidalgo, calle Iturbide y sobre todo la calle Juárez, no es donde más necesitamos los rondines, porque hay muchos negocios que cierran de 9 a 10 de la noche y es cuando más solitario quedan estas calles y hemos visto como por medio de ustedes como han habido muchos asaltos. Añadió que generalmente los asaltos a mano armada se registran contra clientes del comercio y por lo cual piden la intervención de las corporaciones preventivas, reconociendo que cuando recientemente se anunció el ingreso de la Guardia Nacional, la representación era considerable a comparación de la actualidad. Con imágenes de Ed Vázquez, reportero Omar Vázquez Valencia. Contacto informativo.